El carnaval se vive, se goza, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú El carnaval se vive, se disfruta en todo el Perú Bien, nos hablamos de un... ¡Gracias! ...